Música Los servicios y productos de unas 200 empresas industriales de la ciudad empezaron a ser ofrecidos a más de 5 mil maquiladoras en todo el país a través de un catálogo hecho en Juárez. En ese primer paso de diagnóstico, identificamos que la maquiladora tenía el problema hasta la cosa más sencilla que era dónde ubico a los proveedores que están en México que me pueden ayudar. No había una guía, es decir, iban al Google, ahí nada más en Internet. El catálogo busca que las maquiladoras dejen cada vez más dinero en el país al comprar productos de empresas mexicanas. La semana pasada se empezó a distribuir el primer catálogo de proveedores de la industria maquiladora que se está distribuyendo en toda la república. Son alrededor de 5 mil 100 maquiladoras de todo el país. Se les está enviando cuatro tomos por cada una de las plantas. Va directo al gerente de operaciones, obviamente a los gerentes de compras, al gerente de recursos humanos y al gerente de ingeniería. Ya que el documento entre en las maquilas, ayudará a las empresas con información sobre la competitividad del país. En este catálogo de proveedores, las maquiladoras, además de poder identificar los diferentes proveedores que existen en México, que va desde el área de servicios hasta las áreas más sofisticadas de automatización, de maquinado, de empresado, de diseño, de empaque, etc. Podrá encontrar también información muy importante que va dirigida al corporativo sobre la competitividad de nuestro país. Según los autores de este directorio, este es un momento para tratar de atraer a todas las empresas que se habían ido a China. China dejó de ser competitivo para producir productos de consumo en América y la región propicia para la producción de estos productos o de estos servicios es precisamente Latinoamérica y de Latinoamérica México sigue siendo el más competitivo. También incluye información sobre el comportamiento del mercado industrial de la logística para llevar los productos por todo México hacia Estados Unidos. Diario TV, Martín Coronado. Gracias.